¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Erismil. Y bueno, en este pequeño video vamos a continuar con estos rápidos tutoriales para aprender Python. Desde lo más básico, como has visto en este primer video, que de hecho, si no sabes nada de Python, te recomiendo que vayas al inicio de esta lista para que nos sigas paso a paso. Y bueno, retomando lo que hemos visto en estos videos, donde en el primero nada más vimos cómo mostrar cosas en pantalla, en el segundo vimos el concepto de variable, que mencionábamos que era una especie de contenedor donde podemos guardar cosas e interactuar con él, como vimos que podemos hacer operaciones. Bueno, en este tercer video vamos a ver cómo por primera vez poder interactuar con el usuario de la manera en que él pueda estar tecleando cosas y el programa las absorba, o interactuar con esas cosas que el usuario teclea. Que eso es muy interesante, en el ejemplo anterior, en el video anterior, donde explicamos el concepto de variable, bueno, pues hacíamos una pequeña calculadora que no era tan funcional, porque si queríamos recalcular algo, bueno, pues había que modificar nuestro código fuente, donde código fuente es lo que escribimos en el archivito, había que modificarlo para poder ejecutar otras operaciones. Así que eso no era precisamente funcional, pero después de ver este comando, vamos a ver cómo todo es mucho más fácil. En esta vez no vamos a utilizar la terminal porque no tendría mucho caso, así que nos vamos directo a codificar. Vamos a hacer un print, vamos a poner, ¿cómo te llamas? Y lo cerramos. Ahora yo creo una variable en la cual voy a guardar una cadena de caracteres, o un texto donde se llame Eric, y vamos a poner print, hola, espacio, que vamos a agregar con un más para indicarle ese print que viene algo más, y le vamos a decir que imprima lo que tiene el contenedor nombre. Si nosotros lo guardamos y lo ejecutamos, bueno, pues va a decir, hola, perdón, va a decir, ¿cómo te llamas? Vamos a hacer un signo, y me va a poner hola, Eric, porque yo le asigné el nombre a esa variable, mi nombre a esa variable. Entonces hasta aquí es básicamente lo que habíamos hecho en el video pasado. Pero aquí si yo quisiera que dijera otro nombre, bueno, pues tengo que venir, tengo que modificar, tengo que volver a guardar y volver a ejecutar. Y eso pues ya no es realmente funcional. Lo que sí podemos hacer es hacer que el programa interactúe con el usuario en el sentido de que esté esperando que él teclee algo. Y para eso vamos a usar una función que es muy sencilla. Se llama input, y al ser una función, bueno, pues abrimos y cerramos paréntesis para indicarle que es la función input a la que queremos llamar. Si lo guardamos, vamos a ver qué es lo que hace. Nosotros volvemos a llamar al programa, y si ustedes se fijan, hace una especie de pausa después de imprimir cómo te llamas, y nos pone el cursor ahí. ¿Eso qué indica? Eso indica que está esperando esa entrada. Entonces yo le puedo poner Eric, y ahora me va a contestar hola Eric. ¿Por qué? Porque lo que hizo es que guardó en esta variable lo que yo escribí. Para eso sirve esta función, para poderle enviar cosas desde el teclado a nuestros programas. Y esto ya es mucho más funcional, porque yo sin modificar ya mi código, yo puedo poner otra vez el mismo ejemplo, puedo poner mi otro nombre, y ahora me va a imprimir el otro nombre. Ya que vamos con todo esto de entrada, bueno, pues ya podemos interactuar con el teclado, y por ejemplo la calculadora que habíamos hecho, muy simple en el video anterior, bueno, ahora ya la podemos hacer un poco más interesante, porque no hay que modificar el código, incluso podemos estar nosotros tecleando los números, y hacer las operaciones con ellos. Eso lo podrían intentar para practicar un poco más. Y entonces, realmente, como pueden observar, es muy sencillo, simplemente es esto, y eso ya nos permite interactuar, y esto ya les va a abrir de una manera mucho más amplia lo que ustedes pueden hacer con Python y estos pequeños tres videos que hemos hecho. De entrada, pues yo les sugiero que modifiquen la calculadora anterior, para que puedan adquirir los números de esta manera. Y espero que haya quedado bastante claro, o si no, ya saben, me pueden hacer comentarios y los trato de responder. En redes sociales, respondo mucho más rápido en Twitter, que es en donde estoy más atento. Pero bueno, en cualquiera de las redes sociales, si tienen dudas, me pueden contactar. Así que espero que este pequeño video te haya servido, y si es así, pues regálanos un like. También te invito a que nos compartas en tus redes sociales. Muchas gracias a los que están haciendo eso. Y como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, que es su canal, y codifiquen felices. Gracias. 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 Gracias.